Yo no era quien buscabas, ya lo viste y comprobaste, ahora deja que me vaya, allá donde me encontraste. No hace falta decir nada, ni un te quiero ni un lo siento, que hay carreras bien ganadas, perdidas en el intento. Deseame suerte que voy a necesitarla, se me ha caído la estiva y me cuesta levantarla. Y me hace daño, revolcarme entre los celos, al pensar que sea un extraño, quien realice mis anhelos. Deseame suerte que me hará bien, yo te la deseo también. Deseame suerte que voy a necesitar. Se me ha caído la estiva y me cuesta levantarla. Y me hace daño, revolcarme entre los celos, al pensar que sea un extraño, quien realice mis anhelos. Deseame suerte que voy a necesitar. Deseame suerte que me hará bien, yo te la deseo también. Deseame suerte que voy a necesitar. Deseame suerte que voy a necesitar. Deseame suerte que voy a necesitar.